El año pasado, en el 2015, fue Berta Cáceres, esta mujer comprometida con la lucha por el medio ambiente y los campesinos en Honduras, quien recibió el premio Goldman, algo así como el Nobel para los que luchan por el medio ambiente, lo recibió en Washington. Hace unos meses fue asesinada por esa lucha comprometida, férrea que dio. Pero, este año, el premio lo recibe Máxima Acuña, del Perú, campesina, quien no sabe leer ni escribir. Y cantó su discurso en la ceremonia de entrega del premio. Pongámonos de pie, para escucharla atentamente y para aplaudirla. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. ¿Cuántos comprometidos con la lucha campesina, con la lucha por el medio ambiente? Una tarea, que ahí se la dejo sobre la mesa. Recuerde que para ver más videos con las opiniones de este servidor, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Y con sus opiniones, como siempre, los leemos en nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Nos vemos pronto.